Vamos a ver, nos dice Vamos a ver, nos dice Vamos a ver Vamos a ver Para mí yo me enseñe Tu amor siempre es otra Que manera Venga la cara que sea Tú eres tan, tan de paz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que vuelto a sentir Por la verdad que no estoy sueltos Y en cuanto a sentirme de ver isa Y en cuanto a sentirme de ti Y en cuanto a sentirme de ti Y en cuanto a sentirme de ti Que me encanta la voz y no sentir Son las cosas que sentir Estar más junto a mí Me gusta tu amor Bien, bien, bien Me gusta tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!